copar las avenidas del equipo del equipo playense y sigue cuando estamos en la recta final de este partido al final de cuentas la tiene el equipo de Inter Playa del Carmen el esférico por la punta de la izquierda la tiene todavía el equipo de Playa del Carmen tratando de salir recuperaba la Pantera Granados, balón rebotado la tiene al final de cuentas el equipo de Inter tratan de avanzar aquí el equipo fresero, el Guame, lo derriban hay una falta sobre el Guamerú García trata de meterse el equipo de Inter por la mitad de metrador del juego Raúl Juárez dentro del área, manda a su centro chilana por encima del marco del equipo de Inter Alejandro Rodríguez, está llegando el equipo local y es que en esa última jugada en el medio campo el Guame pedía falta pero el árbitro estaba a dos metros de distancia lo ve, le dice no levántate y anda el equipo de Inter Playa del Carmen se aviva por conducto de Raúl Suárez sede el esférico para Gabriel, ese taconcito la verdad es que le iba a prender bastante bien la media chilena del número 19 desafortunadamente muy por encima de la portería del equipo de el equipo Irapuato pero siguen con todos ellos tratando de buscar la segunda anotación así es, al final de cuentas la tiene el equipo de la trinca tratando de avanzar por sector de la derecha el balón lo tiene el equipo de Inter a la mitad del terreno del juego tratan de avanzar aquí viene el equipo de Inter cuidado hay peligro el esférico por sector se va por la línea de fondo será despeje de portería estamos ya en tiempo de reposición Alejandro Rodríguez el equipo de la trinca está tratando de conservar el resultado cuando en estos momentos se acaba la primera parte Alejandro Rodríguez con un empate a uno entre Inter y la trinca que al final de cuentas todavía el resultado le favorece al equipo Irapuato por el gol de visitante pero como está jugando el equipo de Inter de Playa del Carmen van a seguir, ellos van a buscar la segunda anotación que les dé el pase a la final el equipo Irapuato se quedó adorminado después de haberse puesto al frente en el marcador no han reaccionado ya con el empate el equipo de Inter Playa del Carmen está con todo vamos a una pausa nuestra cabina central a Morelos 110 la trinca está empatando con el Inter uno por uno una pausa y volvemos lo que imagines en electrónica GIMSA Electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación, sonido para auto perifoneo y asesoría técnica solo en GIMSA Electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan GIMSA Electrónicas 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento en el PRI queremos que México crezca que las mujeres vivan seguras que los jóvenes sigan estudiando que las y los mexicanos tengan salud medicamentos y estabilidad en el PRI trabajamos por las mujeres por los jóvenes por los estudiantes por los adultos mayores por las familias de México PRI el partido de México la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo muy pronto será tu turno visita mi vacuna punto salud punto goc punto MX recuerda la vacunación es universal gratuita y voluntaria cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa el sol sale para todos con propuestas para reactivar la economía porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo en el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recupere promoviendo que le compremos a las empresas locales trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya cientos justos y se revise la edad de retiro eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo el sol sale para todos PRD el PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción cuando ellos se alternaron el poder paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios pero el pueblo ya decidió estamos listos para defender la cuarta transformación vamos a defender la esperanza vota por las y los diputados federales de Morena la esperanza de México ¿te toca vacunarte contra la COVID-19? antes de ir, come bien y toma tus medicamentos no llegues con mucha anticipación hidrátate bien con agua natural si tienes dudas visita mi vacuna punto salud punto go punto MX recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa por una nación de mujeres mexicanas sin miedo proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años agresores de mujeres en el caso de feminicidios cadena perpetua a los culpables crearemos PRODEM, protección de los derechos de las mujeres que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres ni una menos ponle un alto a Morena y a la destrucción de México vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN en COMEX nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas COMEX válido el 31 de agosto del 2021 consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato bueno pues regresamos amigos de W Radio Deportes Alejandro Rodríguez una primera parte bastante peleada un equipo irapuato que sorprendió con ese remate de cabeza y un equipo de Inter que no le quedó más que irse con todo y la trinca resistió hasta donde pudo con ese balazo que se mete sobre el marco de Héctor Lomerí y al final de cuentas se empata pero este resultado todavía le beneficia al equipo fresero se sorprendió al equipo local pero también ellos mismos fueron los sorprendidos yo creo que no se esperaban una anotación en los primeros minutos del equipo irapuato desde mi punto de vista salieron con todo salieron a buscar el partido salieron por esa anotación por ese gol de visitante pero después del gol que Inter de Playa del Carmen reaccionó bastante bien echó al equipo irapuato hacia atrás tanto fue así que tuvieron que hacer una modificación porque el flaco Mendoza de ser un buen revulsivo hasta la hora de titular la verdad no se vio mucho tuvieron que meter al número 35 a Rodríguez para recuperar el medio campo tratar de quitarle el esférico al equipo de Inter Playa del Carmen pero no lo consiguieron yo creo que es más el fútbol más las ganas más el empeño que está mostrando el equipo de Bracamontes que así juega siempre han sido así sus equipos aguerridos y lo están demostrando el día de hoy el equipo irapuato no ha podido recuperar no ha podido recuperar el esférico no ha podido generar ya jugadas de peligro como en los primeros minutos y si no se han podido generar lamentablemente pero bueno al final de cuentas el empate ahí está y esto todavía le beneficia al equipo de la trinca fresera del irapuato pero bueno vamos a esperar a ver que viene para la segunda parte yo creo que va a haber movimientos Alejandro por parte de ambas escuadras irapuato hizo el estudio muy pronto para tratar de recuperar la media cancha por conducto de Javier San Román el movimiento que hizo con el flaco Mendoza porque irapuato después del gol se perdió y el equipo de Inter estuvo encima y en la segunda parte algo tendrá que hacer para tratar de evitar eso ¿no fue dar ventaja el dejar en la banca al colombiano Javier Hurtado meter al flaco Mendoza de un inicio cuando uno de tus mejores hombres de la primera mitad del partido pasado en el Sergio León Chávez había sido el colombiano ¿tenía un ida y vuelta que traía vuelta loca a la defensiva del equipo de Interplaya? no yo creo que se fue con el librito el librito decía que Javier es mejor entrando de refuerzo y lo aguantó ahorita no sé si para la segunda parte lo vaya a meter o no pero seguramente tendrá algo que ver Javier en el segundo tiempo por parte del equipo ofrecero y es que el equipo irapuato venía haciendo las cosas bien en los primeros 5-8 minutos por ahí yo venía mucha disposición mucha entrega por parte del Chupi González le digo habría bastante bien para Juan Pablo Domínguez que después de la notación también se perdió por ahí el Guame por lapsos se conecta por lapsos vemos que se pierde dentro del terreno de juego Marco la Pantera Granados sabemos que su fuerte es como centro delantero dentro del área un hombre matón que si se la pones en el área la va a hacer pero si ya por ahí se empieza a desesperar sale del área de peligro pues menos peligro va a generar cuando no está en su posición habitual y si pero bueno vamos a ir a una pausa de nueva cuenta de la cabina de W Radio W Deportes y retornamos para ver lo que va a ser la trinca en la segunda parte una pausa y volvemos lo que imagines en electrónica GIMSA Electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto perifoneo y asesoría técnica solo en GIMSA Electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan GIMSA Electrónicas 5 de Ferreros 242 y 246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento hoy felicitamos a José María y Araceli y para toda ocasión y celebración Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos con sabor para compartir en Comex nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas Comex válido el 31 de agosto del 2021 consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias la mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta anúnciate con nosotros tenemos a tu público meta comunícate al 462 167 1200 lo que imagines en electrónica GIMSA Electrónicas lo tiene accesorios accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto perifoneo y asesoría técnica solo en GIMSA Electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan GIMSA Electrónicas 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento en COMEX nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas COMEX válido el 31 de agosto del 2021 consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato si vas a festejar hazlo seguro y hazlo en un gran lugar un lugar vintage en Irapuato y con ese plus que estás buscando Ex Hacienda San Miguelito tenemos todo lo que necesitas para realizar cualquier evento o festejo es único es original es Ex Hacienda San Miguelito llama ahora y realiza tu presupuesto 462-660-2660 e Instagram Ex Hacienda San Miguelito Bueno pues regresamos Alejandro Rodríguez cuando vimos el gol del Guamerú García que puso en ventaja al equipo de la trinca ¿Qué hacer para esta parte complementaria? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta del millón ¿Modificaciones dentro del terreno de juego? ¿Modificaciones que vengan de banca? No lo sabemos yo creo que está muy complicado desde mi punto de vista debe de entrar ya o ya Jaidiver Hurtado yo creo que debe dar su mejor partido del torneo y de lo que va de la fase de liguilla no hay quien más esté en banca y pueda hacer algo diferente más que el colombiano yo creo que lo que tenemos en el terreno de juego tanto Pablito Domínguez el Guame el Chupi Marco Granados que son elementos de tres cuartos de campo hacia adelante están dando su máximo esfuerzo pero desde mi punto de vista no les está alcanzando por ahí a lo mejor en la recuperación con Diego Rodríguez y un generador como el Chupi pues esperemos que se conecten que tengan mayor ritmo este mayor ahora sí que se puedan conjugar de una mejor manera y pues puedan explotar los costados que es por donde el equipo Irapuato siempre lo sabe aprovechar pues vamos a ver que le depara el equipo Irapuato para esta parte complementaria una gran cantidad de gente que ha asistido al estadio Mario Villanueva y que espera que el equipo del Inter meta otro gol el uno por uno le permite al equipo ofrecer estar en la siguiente fase porque ya metió gol de visitante lo demás Alejandro Rodríguez le toca a los jugadores y yo creo que hizo bien Javier San Román en tratar de recuperar el mediocampo trató pero no se consiguió no se consiguió la recuperación desafortunadamente veíamos que el equipo de Inter Playa del Carmen estaba mayor conectado tenían este mayor ritmo por ahí veíamos el número 10 este la verdad es un elemento muy bueno no se diga cuando se conecta con el número 8 también Emiliano García ponían en bastante predicamento la defensiva del equipo Irapuato ya veíamos ahí a Alejandro Rivera a Baez a Luis Tosca que pues estaban empleándose muy a fondo porque la insistencia del equipo playense era bastante esperemos que ahora salgan mejor concentrados para esta segunda mitad y que el equipo Irapuato pues pueda hacer algo ya sea desde la banca o con los elementos que tiene ya en campo vamos a ver que le depara al equipo Fresero señora Pati tendremos que mandar otra vez a corte porque eso todavía no regresan y pues la trinca está con la ventaja todavía en el uno por uno vamos una pausa a nuestra cabina central y retornamos viva la auténtica pasión Fresera a través de W Radio una pausa y volvemos lo que imagines en electrónica quimsa electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto periponeo y asesoría técnica solo en quimsa electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan quimsa electrónicas 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento hoy felicitamos a José María y a Araceli y para toda ocasión y celebración Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos con sabor para compartir en Comex nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas Comex válido 31 de agosto del 2021 consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias la mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta anúnciate con nosotros tenemos a tu público meta comunícate al 462-167-1200 lo que imagines en electrónica Kinsa Electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto periconeo y accesoría técnica solo en Kinsa Electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan Kinsa Electrónicas 5 de febrero 242-242-246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento en Comex nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas Comex válido 31 de agosto del 2021 consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato si vas a festejar hazlo seguro y hazlo en un gran lugar un lugar vintage en Irapuato y con ese plus que estás buscando Ex Hacienda San Miguelito tenemos todo lo que necesitas para realizar cualquier evento o festejo es único es original es Ex Hacienda San Miguelito ven ahora y realiza tu presupuesto 462-660-2660 Facebook e Instagram Ex Hacienda San Miguelito Bueno regresamos Alejandro Rodríguez cuando está a punto de iniciar la parte complementaria entre el equipo Irapuato y el equipo de Inter Playa del Carmen vamos a ver el equipo local con el uniforme en verde está a punto de iniciar el segundo tiempo Alejandro Rodríguez la tiene el equipo de la el equipo local en lo que va a ser en este segundo tiempo a nuestro momento arranca la parte complementaria ya movió el equipo de Inter Playa del Carmen la tiene por sector de la derecha hay movimientos Alejandro todavía no se quedaron como estaban acá viene el equipo de Playa del Carmen hay una barrida a ofrecer el balón para afuera saque de banda y el uno por uno permanece todavía Alejandro en la panorámica últimos 45 minutos de este torneo regular para uno de los dos equipos últimos 45 minutos de fútbol ya sea para el equipo de Inter Playa del Carmen o el equipo Irapuato vamos a ver quién se puede poner al frente el marcador y pasa a la siguiente fase lo dejo Lick cuando viene el equipo de Playa del Carmen tratando de meterse dentro del área del equipo Irapuato el balón rebotado acá la tiene Playa del Carmen el esférico va para afuera la recupera el equipo del equipo local tratando de meterse aquí viene pelotazo por sector defensivo el esférico llega sobre Rafael Amador que después del gol Alejandro no ha tenido ninguna actividad hasta el momento no, no, no ya no fue ya no fue exigido inclusive parecía un día de campo para él ¿por qué? porque el equipo Irapuato dejó de generar dejó de crear jugadas dejó de llegar a línea de fondo dejó de mandar buenos centros dejó de buscar a la pantera vamos a ver si en esta segunda mitad pues el equipo Irapuato vuelve a retomar ese buen fútbol que se le vio en las últimas jornadas la tiene el equipo Irapuato a la mitad del terreno de juego aquí viene el dolamiento por parte del equipo Frecero a la mitad de la cancha aquí la tiene el Chupi González tiene abierto al Guamerú tiene a Tatalza su disparo balón rebotado el contrarremate le pegó un calcetinazo que Rafael Amador que sale el día de hoy de púrpura se queda con ese balón y aquí viene el equipo del Inter la barrida Frecero envía el balón para afuera será saque de banda no hay cambios Alejandro Rodríguez para esta parte complementaria pero ya hay elementos haciendo ejercicios de calentamiento por parte de la Trinca Frecero y por parte del equipo de Inter Playa del Carmen por parte del equipo Irapuato está Landa está Ibáñez está Noé Sánchez el portero Jaime Patiño y por supuesto el colombiano Jaidiver Hurtado y aquí viene el equipo de Inter tratando de meterse Manuel Rivera con el esférico trata de salir con ese balón el balón lo puntea el balón va para afuera la recupera el equipo de Inter Playa del Carmen saludamos a toda la gente que nos está sintonizando a través del 107.9 FM 1560 de AM la estación familiar y la multiplataforma deportiva de W Deportes cuando viene Manuel Rivera con el esférico busca pelotazo por el centro la pantera cayó no marcó falta el árbitro la tiene el equipo Irapuato todavía hay otra falta sobre Diego Rodríguez ya la marcó el nazareno Alejandro tú la tienes la vista de cerca falta sobre el jugador del equipo Irapuato por ahí un fuerte fuerte encontronazo sí creo que sí le alcanza a dar al jugador del equipo Irapuato el jugador de Inter Playa del Carmen yo desde mi punto de vista no creo que sea para una tarjeta maría al parecer el árbitro central la católoga de la misma manera pero sí un fuerte choque entre estos dos jugadores del equipo de Inter Playa del Carmen el equipo de Irapuato hay una falta que va a cobrar el equipo fresero con este resultado la trinca está adentro la trinca está adentro va a venir el cobro por parte de Manuel Rivera la tiene Gabriel Baez va a enviar su centro todo mundo dentro del área de la portería del equipo de Inter el remate rebotado el contrarremate por encima hay una falta hay un hombre que quedó arribado por parte de Playa del Carmen ya marcó el lazareno la falta Alejandro Rodríguez Irapuato está ahora presionando al equipo de Inter Playa del Carmen falta todavía bastante tiempo pero conforme vaya transcurriendo los minutos para quien será factor el tiempo quien empezará a caer en la desesperada el equipo de Inter Playa del Carmen o la trinca fresera cuando la tiene el equipo de Inter abriendo para la punta de la izquierda acá viene con su número 10 y caracoleando este que es Giovanni después el esférico balón rebotado es José Gabriel Rodríguez el esférico lo tiene todavía el equipo de Inter balón rebotado sobre el Guame la va a pelear el equipo de Inter abre por sector de la izquierda balón para afuera será saque de banda estamos arribando amigos de W Radio W Deportes a los 5 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria el marcador todavía nos dice desde el estadio Mario Villanueva la trinca y el Inter uno por uno vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Gómez Alejandro Rodríguez se viene por ahí algún movimiento por parte del propio Bracamontes cuando viene la trinca el Chupi punta de la izquierda empieza a caracolear se puede meter el esférico lo recupera el equipo de Inter al final de cuentas Alejandro la tenía Omar González la piedra y recupera el equipo Irapuato balón punteado por encima acá la recupera el equipo de Inter Playa del Carmen balón rebotado todavía la tiene el equipo de Inter Playa del Carmen aquí vienen al abordaje con este número 5 que presiona que es José Eduardo Castillo la tiene Playa del Carmen abriendo para la punta de la izquierda el equipo Irapuato defendiéndose balón rebotado va para afuera la presión es dura y difícil Alejandro Rodríguez si hubo una modificación por parte del equipo Irapuato ingresó con el número 23 Noé Sánchez y sale con el número 15 Mario Mario Sánchez por parte del equipo Irapuato defensivamente pues que te digo así de fácil que te digo cuando viene el centro del equipo de Inter Playa del Carmen la danza de los rematadores dentro del área aquí viene Raúl Juárez lo hace templadito la defensiva del equipo Irapuato se impone Alejandro el peligro recupera el equipo de Inter viene el recentro todavía la aleja como puede el equipo Irapuato atrás tiene que hacer actividad defensiva la pantera Granados Alejandro en algo que no le conocemos pero que no es usual en él No, no, no pero al final de cuentas pues trata de aportar su granito de arena pero en la modificación Mario Sánchez entra Noé Sánchez no es muy arriesgado todavía falta bastante tiempo para echar el camión atrás defender esa ventaja con el gol de visitante yo creo que sí pero hay tiempo para los dos equipos hay tiempo para las dos escuadras cuando la tiene el equipo de Inter recupera Raúl Juárez con el esférico por sector de la izquierda por el centro trata de meterse la tiene el equipo de Inter aquí abriendo el balón por sector de ese mismo lado trata de meterse recorte por el centro aquí viene balón rebotado la tiene el campo en el esférico se va para afuera será despeje de portería pero siguen presionando los locales Alejandro quiere el gol que los ponga en ventaja y no por tener muchos elementos en la zona de la retaguardia quiere decir que te vas a a defender de una mejor manera también hay que recordar que te defiendes bien teniendo el esférico y desafortunadamente el equipo Irapuato en estos momentos no lo tiene van 7 minutos de esta segunda mitad y el equipo Irapuato no se ha hecho del esférico vemos que como terminó el equipo de Inter Playa del Carmen están arrancando esta segunda mitad no la tiene el equipo de Inter el esférico va para afuera la recupera la trinca fresera que con tranquilidad va a sacar su despeje al no dice que es tiro de esquina a caray va a venir el equipo de Inter Playa del Carmen por sector derecho en relación al ataque del equipo fresero y ahí vemos a la porra a los freseros desgrudiosos hijos de su mermeluski cuando va a venir el cobro por parte del equipo Irapuato le va a pegar con su número 26 por parte del equipo Irapuato Omar González viene el centro dentro del área la defensiva del equipo del Inter aleja el peligro y el contrarremate que se va por encima será despeje de portería quedó derribado un jugador del equipo del Inter Alejandro tú nos dices que le pasó ya se levantó no le pasó nada simple y sencillamente fue la caída ahí cuando trataba de desviar el esférico que mandaba el equipo Irapuato a su propio terreno pero no no le pasó nada ya está inclusive corriendo nuevamente en el terreno de juego este jugador del equipo playense va a venir el saque de banda por parte del equipo de Inter Playa del Carmen por sector de la derecha aquí va a venir el saque de banda por parte del equipo de Inter balón rebotado la tiene cuidado le hacen un túnel a Omar González la tiene Carlos Calvo Carlos con el esférico abriendo por sector de la derecha acá desdoblamiento del equipo Irapuato no recuperan la tiene Inter balón rebotado línea de fondo manda en el centro otra vez el esférico rebotado y ahora sí recupera el equipo de la trinca que la mitad de la cancha la vuelve a perder cuando hay una falta cayó derribado un jugador fresero Alejandro Rodríguez estamos contigo hay una falta por parte de la trinca fresera duelo de grandulones por ahí buscaba el esférico Marco la Pantera granalados pero como auténtico ferrocarril le llega Carlos Calvo por la espalda derriba la Pantera ganado si el árbitro decide marcar falta a favor del equipo Irapuato ahí el cobro cuando estamos arribando amigos de W Radio W Deportes a los 20 minutos 20 minutos ya de tiempo no a los 10 minutos perdón 10 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria y el marcador aquí a través del 107.9 de FM 1560 de AM la estación familiar ambas integrantes de Radio Grupo Antonio Contreras el marcador nos sigue indicando la trinca y el Inter uno por uno cuando la tiene el equipo de la trinca la tiene la Pantera se trata de meter por sector de la derecha acá viene el doblamiento por parte de Marco Granado la tiene el equipo Irapuato recupera la mitad de la cancha manda en su centro balón pasado César Ibáñez buscaba compañero el balón va para afuera Alejandro será saque de banda tratando tratando el equipo Irapuato de recuperar terreno en el Mario Villanueva Madrid pero también vemos que el equipo de Inter Playa del Carmen con una sólida defensa de los equipos menos goleado comandado por Carlos Calvo también el número 4 José Luis Calderón de excelente hechuras ahí en la zona de la retaguardia vamos a ver si logran hacer peligro en esta última jugada la tiene el equipo quien te mandó saludos Marijoque cuando dentro del aire la tiene la trinque remate a un lado llegó la pantera Alejandro Rodríguez el balón se va por un lado de la portería del equipo de Inter Playa del Carmen llegaron los freseros la tuvo la tuvo el goleador del equipo Irapuato primero peina el número 34 a primer poste le cae a Marco la Pantera Granados pero es que también hay que reconocer que una feria marcación por parte del número 4 José Luis Calderón incomodó al goleador del equipo Irapuato para hacer un mejor contacto y otra cosa estuviéramos cantando cuando la tiene el equipo de Inter sector de la derecha tratan de avanzar el esférico la tiene Manuel Rivera rompen el esférico todavía la tiene el equipo Irapuato Marco Granados pide falta no no se la marcan por ahí queda derribado el golador del equipo Irapuato la tiene Playa fuera tiro de esquina para Playa del Carmen y se empieza a poner mejor el partido vemos llegadas por parte del equipo Irapuato por parte del equipo de Inter Playa del Carmen pero siendo sinceros con mayor peligrosidad por parte del equipo del equipo local vemos ahí la defensiva del equipo Irapuato que no ven ni por dónde le llegan cuando viene dentro del área el equipo de Inter Playa del Carmen recupera la trinca abren por sector de la derecha aquí viene el equipo de Playa del Carmen más su centro balón todavía la defensiva fresera sale la Pantera rompe ese balón hay una falta hay un jugador de Inter que quedó derribado está parando el árbitro en la jugada no era falta Alejandro la Pantera la sacó bien a pesar de la presión que sufrió sí pero qué manera de regresarla Omar González a la propia a la propia área grande del equipo Irapuato por ahí va a meter en complicaciones a Marco la Pantera Granados inclusive si somos un poco así rigoristas la falta hubiera sido del equipo del equipo Irapuato sobre el jugador de Inter Playa y no se pudo cuando la tiene el desdoblamiento por parte de Inter Playa del Carmen por sector de la derecha acá viene la trinca el balón parece largo será saque de banda que tiene el equipo fresero la trinca que está tratando de reaccionar en esa segunda parte pelotazo para César Ibáñez saque de banda que tiene el equipo fresero y acaba la trinca de abordaje saque de banda que tiene el Chupi González va a venir largo sobre la portería de Rafael Amador el cancerbero de Inter Playa del Carmen viene el Chupi lo va a realizar aquí viene está tomando distancia acá viene el Chupi González a realizarlo por sector de la derecha todo mundo a realizarlo viene el centro dentro del área el cancerbero balón rebotado hay una falta que está marcando sobre Rafael Amador Alejandro Rodríguez la tiene el equipo de Inter si falta del número veintiocho el Guame García sobre el cancerbero del equipo del equipo de Inter Playa del Carmen ya la desesperada el equipo Irapuato tratando de consumir algunos segundos algunos minutos en cada una de las jugadas que pueden sacarle provecho yo creo que no va por ahí todavía hay tiempo el equipo Irapuato puede ir en busca del marcador puede ir en busca de la segunda anotación por supuesto sin dejar descubierta la zona defensiva estamos arribando a los quince minutos quince tiempo corrido parte complementaria el marcador aquí a través de W Radio W Deportes en el ciento siete punto nueve FM quince sesenta de AM la estación familiar desde el estadio Mario Viria Nueva el equipo de la trinca de la trinca y el inter todavía uno por uno vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de pinturas cómics Alejandro Rodríguez hay una falta que están marcando favorable al equipo fresero si y también hay modificación por parte del equipo Irapuato se prepara ya el colombiano el número treinta y siete Jairi Vier Hurtado por parte de la trinca fresera y al parecer quien abandona el terreno de juego es el número nueve es el goleador la máquina Granados se va la pantera amigos de W Radio W Deportes e ingresa Jairi Vier Hurtado le han pegado duro a la pantera pero el el ahora sí que el cambio se me hace extraño Alejandro Rodríguez no sé tú qué pienses si le digo lo que pienso no déjalo así se ve se ve que se ve que no sale nada contento el número nueve pero un partido complicado yo creo que para la pantera Granados no trató de hacer hizo su máximo esfuerzo no se le dio lo dejo cuando viene el equipo de Inter hay una falta que está marcándole ya sobre Héctor Lomelí va a venir el doblamiento si no es que es raro que Marco Granados salga siempre su compañero es Jairi Vier Hurtado yo creo que algo vio Javier San Román que va a dejar al Chupi como delantero fijo y no retrasado para cualquier movimiento en esa segunda parte pero es muy arriesgada muy arriesgado el cambio vamos a esperar como se plantean ya dentro del terreno juego quien acompaña al Guame también hay una modificación por parte del equipo de Inter Playa del Carmen se va con el número ocho Emiliano García e ingresa con el número veintitrés Carlos López hay dos cambios ¿no? hay otro el nueve ¿no? o ese ya estaba también se prepara también se prepara como cambio Alejandro Calderón por parte del equipo de Inter Playa del Carmen pero entra Carlos López y sale como tú ya decías Emiliano García aquí está arriesgando todo Carlos Bracamontes necesita un gol el técnico del equipo de Inter Playa del Carmen necesita un gol Alejandro para meterse de nueva cuerta en la gran final inclusive se me hace extraño la modificación por parte de de Granados porque en pelotas a balón parado en algún tiro de esquina en un centro al área quien va a marcar a Carlos Calvo su marcador oficial era el número nueve Marco la Pantera Granados hay un coro por parte de la trinca dentro del área desdobla el equipo de Playa del Carmen el esférico va para afuera parece que saque de banda para la trinca si debe de ser así no es para Playa del Carmen punta de la izquierda empieza todo mundo a moverse dentro del área por parte del equipo de Inter dentro del área viene el saque de banda palón prolongado dentro del área se da la media vuelta hay peligro están atacando viene su recentro balón pasado el balón se va por la línea de fondo será despeje de portería pero Alejandro Rodríguez la trinca todavía controla al equipo de Playa del Carmen y es que todavía el marcador en el global por el gol de visitante le favorece al equipo Irapuato yo creo también me imagino que están esperando a que Inter Playa del Carmen caiga en la desesperada y en alguna descolgada aprovechar sabemos la velocidad del Guame del Chupi por supuesto de Pablo Domínguez y no se diga de Jairi Berrutado estarán esperando una oportunidad de esas en los dirigidos por San Román a lo mejor cuando viene el despeje de Inter la pelea del equipo Irapuato por sector de la derecha aquí la tiene el equipo Irapuato hay una falta que le están marcando ahí está el cambio que decías Alejandro por Daniel Jiménez hay un jugador del equipo Irapuato que quedó derribado se empieza a hacer ahí empujones Carlos Calvo le pide al árbitro que se ponga abusado va a ver tarjeta amarilla Alejandro Rodríguez para el defensor del equipo de Inter Playa del Carmen si para el número 3 Carlos Calvo del equipo playense tarjeta de amonestación falta no muy fuerte sobre el Guame pero por ahí se hicieron de palabras unos que otros pequeñas pequeñas patadas y el árbitro la juzgó de esa manera ahí el cobro por parte del equipo de Inter Playa del Carmen Carlos Calvo frente a Jadivier Hurtado empiezan a moverse todo mundo afuera del área del equipo de Inter es que empujó por ahí al Guamerú no le gustó lo que hizo de aventar el esférico se enojó el defensor del equipo de Inter y bueno pues al final de cuentas hay tarjeta amarilla sobre el jugador del equipo del equipo fresero pero bueno vamos a ver qué pasa en esta recta final de la parte complementaria después de que aventaron al jugador del equipo de la trinca localista localista el arbitraje el día de hoy aquí en el Mario Villanueva Madrid desafortunadamente desafortunadamente vemos que así son los arbitrajes en Liga Premier yo esperaba una mejor disposición por parte del árbitro central por parte de cada uno de sus de sus asistentes pero qué le puedo decir bueno que se lleva tarjeta roja el técnico fresero Javier San Román por algunas cuestiones que alegaba el equipo fresero está por ahí presionando el arbitraje que ha sido muy localista el día de hoy y bueno pues al final de cuentas están sacándole tarjeta roja al técnico del equipo de la trinca Alejandro Rodríguez tarjeta roja tarjeta roja algo no le gustó al profesor al profesor San Román desafortunadamente pues el árbitro lo volvemos a mencionar localista a más no poder desafortunadamente yo creo que puede echar a perder un gran trabajo una gran campaña por parte de cualquiera de los dos equipos el equipo Irapuato tiene que hacer lo suyo en esta segunda parte se lleva tarjeta roja el técnico del equipo Irapuato después de lo que ha sucedido el día de hoy aquí en el estadio Mario Villanueva vamos a ver el equipo de Inter Playa del Carmen estamos arribando amigos de Radio Grupo Antonio Contreras a los 20 minutos 20 minutos de tiempo corrido parte complementaria y el marcador todavía nos sigue indicando rebasados el Inter y la trinca uno por uno vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gims Electronica corre el equipo de Inter habiendo el esférico por sector de la derecha acá viene el desdoblamiento por parte del equipo local aquí la tiene el equipo de Inter pelotazo por sector de la izquierda todavía la tiene el baloma para afuera no será saque de banda para el equipo de la trinca ahora lo que debe de aprovechar Alejandro Rodríguez la trinca es la desesperación por el tiempo por parte del equipo de Inter Playa del Carmen que le empieza a favorecer poco a poco esperemos que al final de cuentas lo planeado y a lo que están jugando pues le salga al equipo Irapuato y si es así una desconcentración en un trazo largo pues buscar esa segunda anotación que le dé mejor o mayor tranquilidad a la trinca fresera porque el equipo de Inter Playa del Carmen en lo suyo están buscando ese gol que les dé el pase a la gran final cuando viene el equipo de la trinca con el Chupi abriendo para la punta de la izquierda Irapuato tratando de meterse el baloma para afuera será saque de banda para la causa del Inter acá viene el equipo local tratando de meterse la recupera el equipo Irapuato le están marcando una falta al jugador del equipo Irapuato no me parecía falta Alejandro la verdad la verdad la verdad no pero aunque haya levantado la pata se quede con el balón va a pelear el esférico localista localista el arbitraje el día de hoy aquí en el Mario Villanueva Madrid desafortunadamente vemos que le está perjudicando en algunas en algunas ocasiones al equipo al equipo Irapuato pero no yo creo que sí no no me parecía falta pero bueno la va a cobrar el equipo del Inter por sector de la derecha acá viene el centro templadito el remate a las manos de Héctor Lomeli que está congelando el peligro y que se queda con ese balón hay un jugador del equipo Irapuato que quedó derribado parece que es un elemento del artigual de Noé Sánchez Alejandro Rodríguez estamos contigo si es el número treinta y cuatro Gabriel Baez por parte del equipo Irapuato ahí cuando trata de sacar ese esférico vemos que un pequeño golpe por la espalda sobre el jugador del equipo Irapuato si no me equivoco fue del número tres Carlos Calvo recupera el equipo Irapuato cuando se van a rehidratar estamos llegando amigos de W Radio a los veinticinco minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria y el marcador desde el estadio Mario Villanueva nos sigue indicando la trinca la trinca tiene uno el Inter uno vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Gómez Alejandro Rodríguez se van a rehidratar ambos equipos y la trinca debe de jugar con el tiempo con el marcador este empate le está dando el pase a la trinca fresera y las últimas indicaciones y realmente ya que hacer echar el camión completamente hacia atrás aguantar esos últimos minutos ahora sí que jugar con el Jesús en la boca de que no vaya a caer la anotación del equipo de Interplaya del Carmen o que hacer que buscar tratar de hacerse el esférico generar alguna oportunidad por las bandas en algún cornet en algún tiro de media distancia en alguna pelota balón parado y la foto debe de permanecer con la ventaja hasta el momento así debe de jugar con el tiempo estamos ya en los 25 y desesperada el equipo de Interplaya del Carmen lo malo es que ahora el técnico fresero fue expulsado pero bueno debe de tener gente muy capacitada en la banca para que desesperen a los rivales pues está el profe Horacio está el profe Arié por supuesto el masajista el utilero hasta el mismo quien forma parte del cuerpo médico pues ahí que tome las riendas que al final de cuentas es un equipo es un grupo y todos pueden opinar para sacar este barco a flote va a venir la reanudación de esta segunda parte amigos de W Radio W Deportes se consumieron casi dos minutos de rehidratación va a venir el despeje por parte del equipo de Interplaya del Carmen la tiene Rafael no es Héctor Romeli el hombre que va a venir con su despeje tiene por ahí un compañero puede consumir tiempo saca su despeje lo hace pasando tres cuartas partes de terreno el balón bota el esférico para afuera será saque de banda Alejandro Rodríguez la trinca debe de manejar este partido a como de lugar pero como manejarlo si el equipo de Interplaya del Carmen no le presta el balón el equipo de Interplaya del Carmen le vale al espacial el esférico por izquierda por derecha no se los presta por más que el equipo Irapato quiere el equipo de Interplaya del Carmen bien comandado bien ubicado bien posicionado dentro del terreno de juego es el equipo que está proponiendo es el equipo que está mandando y es el equipo que quiere ir por la segunda anotación el esférico que regala el equipo Irapato el balón va para afuera la recupera el equipo Irapato del Chupi González Omar para cobrar ese Omar el hombre que va a pegarle pone el esférico allá va la trinca el abordaje sobre la portería de Rafael Amador todo mundo el abordaje sobre el equipo de Interplaya del Carmen la fuerza aérea fresera le va a pegar la trinca viene el centro balón pasado el remate todavía dentro del área Amador se queda con ese balón y va a salir con un despeje largo quien agarra mal parado el equipo Irapato solamente el esférico fue globadito recupera la trinca otra vez con el esférico la tiene Diego Rodríguez sobre la mitral para el Chupi abre por el sector de la izquierda acá viene la trinca balón retrasado ya no está el el flaco Mendoza pero manda a la pantera el esférico no perdón era Jadivir Hurtado el balón va para afuera será despeje de portería Alejandro Rodríguez la trinca está encima también porque quiere mantener este resultado y de sacar el marcador de sacar el partido el día de hoy en el Mario Villanueva Madrid la verdad es que qué bárbaros estos muchachos se la están rifando a pesar de que pues ya los embataron el marcador de que el equipo de Interplaya del Carmen está con todo volcado al frente pero si logran mantener ese marcador ahora sí que con méritos justos están en la gran final saque de banda que tiene el equipo de Interplaya del Carmen no es una falta que está para cobrar todo el mundo de los arbores del área del equipo Urapuato aquí viene el centro por parte del equipo de Inter buscando algún receptor el balón es alejado la tiene el equipo Urapuato el Chupi por el centro para este que es Jadivir Jadivir se quita bien otra vez abre para el sector de la derecha acá viene el equipo Urapuato Tosca el esférico trata de abrirlo Omar González para el Guame el Guame cambia el esférico por sector de la izquierda Irapuato se equivoca y está regalando un saque de banda y estamos nosotros llegando a los 30 minutos 30 minutos de tiempo corrido parte complementaria amigos de W Radio en el 107.9 FM 1560 de AM la estación familiar desde el estadio Mario Villanueva en Playa del Carmen en Cancún Quintana Roo la trinca y el Inter todavía uno por uno vive la auténtica pasión con el patrocinio de Gims Electronica la tiene el equipo de la trinca y una falta Alejandro Rodríguez cerca de la mitad del terreno de juego sobre Jadivir Hurtado si por parte de Carlos Calvo jugador número 3 del equipo de Inter Playa del Carmen lo están sacando poco a poco de su zona a este jugador grandulón defensa central del equipo del equipo playense esperamos que una jugada de esas pues lo puedan sacar de de su posición y que el equipo de la patrocinio pueda generar una oportunidad de mayor peligro va a venir el cobro por parte del equipo de Inter Playa del Carmen perdón por parte de la trinca viene pelotazo dentro del área no 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 la regalaron en despeje de portería Irapuato cuando debe de consumir más tiempo la regaló aquí viene el equipo de Inter por la zona central recupera Gabriel Váez para el equipo Irapuato se apoya en el Guame este para el Chupi todavía la tiene el equipo fresero Diego Rodríguez abriendo por la punta de la izquierda la trinca tratando de avanzar al sector de aquel sector Irapuato el disparo de Jadiver Hurtado Alejandro Rodríguez la regaló en ese balazo sobre el cancerbero Rafael Amador buscando tener mayor profundidad el equipo Irapuato por el conducto de Jadiver Hurtado ahí por la por la banda izquierda saca potente disparo pero viene ubicado Amador cancerbero del equipo de Inter Playa del Carmen poco a poco vemos una ligera reacción por parte de la trinca fresera desde mi punto de vista o no sé si el equipo de Inter Playa del Carmen también ya le ha bajado los decibeles al partido creo que le ha bajado un poquito a los decibeles cuando viene el equipo de la trinca el Chupi recibe una falta no se la marcan recupera el equipo de Playa del Carmen por sector de la derecha acá desdoblan rápidamente los de verde la marcación fresera es dura perruna no les permiten avanzar recupera el equipo de la trinca fresera vaya hombre hasta que marcó una a favor del equipo de la trinca el nazareno el día de hoy Alejandro Rodríguez partido muy cortado partido de muchas faltas por ahí no vemos cuatro cinco toques por parte del equipo de Inter Playa del Carmen no se diga de la trinca fresera que no lo vanar más de tres pero esto es por cada falta que se comete a cada rato esperemos que ya haya un poquito más de fútbol que los dos equipos se dediquen a jugar y que pues ahora sí que las faltas las hagan a un lado cuando viene el equipo de Inter Playa del Carmen por la punta de la izquierda Giovanni Briceño la baja bien hay una falta que le están marcando al jugador del equipo de Inter Gabriel Rodríguez abre por sector de aquel lado cuidado dentro del área la tiene Inter dispara a un lado pero está marcando una falta que se bajó ese balón con la mano hubo peligro sobre el marco de Héctor Romería Alejandro Rodríguez se salvó la trinca sudó frío yo lo vi yo lo vi la tuvo el número 9 Alejandro Calderón pero si es clara la mano claramente se apoya con la mano izquierda cuando iba a recepcionar ese esférico por ahí le falló le falló el cómo el cómo recepcionar esa pelota se ayudó con la mano y el árbitro y el asistente número 1 la ven bastante bien ahí despeje por parte de Héctor Lomeli y Irapuato consumiendo el tiempo estamos a punto de llegar a la recta final de esta parte complementaria se salvó la trinca en ese disparo hubo contrarremates el balón pasó no pegó en el poste Alejandro se salvó la trinca le sacó pintura a ese poste del equipo del equipo Irapuato cuando hay una modificación sale con el número 21 por parte del equipo de Inter Playa del Carmen el jugador Ulises Briceño e ingresa con el número 60 Diego Espinosa bueno pues hay cambio por parte del equipo local va a venir el despeje de Héctor Lomeli Ulises Giovanni Briceño se va está pasado de tamales y entra Tomás Montajo Montajo dijiste Espinosa bueno pues hay cambio por parte del equipo del Inter aquí viene el cancerbero de la trinca para pegarle está Héctor Lomeli por fuera del área grande tiene un compañero para apoyarse estamos arribando amigos de W Radio W Deportes a los 35 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria y el marcador desde el estadio Mario Villanueva nos sigue indicando la trinca uno el intercero vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Pinturas Gómez habíamos dicho cero no era uno Alejandro Rodríguez este resultado le permite la trinca estar en la gran final la próxima semana Alejandro vamos a esperar cómo le va la máquina de Cruzul Hidalgo tú nos dices ahorita cómo va el resultado claro que sí estoy al pendiente estoy checando cómo va el equipo de Durango contra el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul para ver qué días y qué horarios empiezan a vaticinar cómo van todavía ahorita nos dices por favor Manuel Rivera jugador de la trinca lleva tarjeta amarilla por parte del Nazareno va a venir el cobro por parte del equipo de Inter Playa del Carmen por sector de la derecha aquí viene el ataque del equipo local sobre la portería de Héctor Lomeli ya está midiendo los once pasos Alejandro Rodríguez el el árbitro central estamos contigo un momentito más venía el cobro por parte de Raúl Suárez un hombre en la barrera por parte del equipo de la trinca para pegarle Raúl todo mundo fue al área hay tarjeta amarilla decíamos para Manuel Rivera se llevó la amarilla el jugador de la trinca pero Inter está atacando sobre el marco fresero aquí viene el disparo que va a realizar Raúl Suárez dos a la barrea allá en Cruz Azul Hidalgo ¿cómo van? dos a dos uno a uno uno en Jaso dos por dos bueno se van a agregar cinco minutos allá en Jaso pasa la máquina con este resultado ¿eh? sí Alejandro ¿no? sí por este la posición en la tabla cuando viene pelotazo por Inter Playa del Carmen dentro del área aquí la pelea el equipo de Inter Playa del Carmen sector de la derecha Raúl Suárez mandando ese balón en penetración hacen un cambio pedían falta queda derribado el disparo no llega recupera el equipo por apuesto la tiene Jadivier parece falta no parece hay falta hay tarjeta amarilla Alejandro Rodríguez sí sobre el número catorce del equipo de Inter Playa del Carmen el jugador que acaba de ingresar Néstor González por ahí se empieza a armar la cámara un Gorálic derribaron a Héctor Romelí empiezan los empujones por parte de la gente de Inter Playa del Carmen derribaron al Canserveo de la Trinca que iba a realizar el despeje por ahí le pegaron llegan los jugadores del equipo de Inter Playa del Carmen Irapuato está desesperando como debe de ser al equipo local pero bueno el árbitro dejó correr no marcó porque no había falta sobre el jugador pero a Jadivier lo tiraron ya venía desdoblaba y bolas para donde te voy Alejandro lo derribaron si lo derribó el número catorce y sacaron la tarjeta amarilla por ahí se empezaba a hacer una pequeña gresca pero yo creo que el equipo Irapuato viendo que están cerca de lograr el cometido el pase a la gran final pues yo creo que deben de mantener la calma por ahí se precipita Lomelí yo no entiendo la calentura del partido de que estás al tope con tu con tu entrenador con tus compañeros con todo el equipo Irapuato pero debes de conservarte porque si pasas a la siguiente fase hay dos partidos por delante todavía si todavía hay dos partidos para que se tranquilice Héctor Lomelí no había falta la defensiva fresera se está comportando a la altura el árbitro está dialogando con su auxiliar va a unir el despeje por parte del equipo fresero cuando amigos de W Radio y W Deportes llegamos a los cuarenta cuarenta minutos de tiempo corrido parte complementaria el marcador en el estadio Mario Villanueva nos sigue indicando la trinca y el Inter uno por uno vive la auténtica pasión fresera con el patrocinio de Gims Electronica Alejandro Rodríguez va a venir el despeje por parte de Héctor Lomelí la trinca debe de consumir lo que falta cinco minutos más el agregado todavía por ahí alrededor de ocho minutos donde el equipo Irapuato pues va a tener que aguantar a tambor batiente cada una de las llegadas del equipo de Inter Playa del Carmen que siendo sinceros han buscado han generado han creado pero también la trinca fresera se la ha rajado en la parte defensiva cuando hay una falta cuando hay una falta que le están marcando a Omar González en terreno del equipo de Inter Playa del Carmen y ahí está Jadivier para presionar hay un cambio todavía por parte del equipo Irapuato Alejandro que estamos viendo en la panorámica que mandó desde los vestidores o desde la tribuna Javier San Román hay un movimiento ahorita estamos contigo ahí se va a dar si quien se va entra César Landa Alejandro si entra con su número 4 César Landa y se va con el número 26 Omar González ahora si que aguantar lo que quede el ICC si aguantar lo que falta y faltan 4 minutos más el agregado aquí entra César Landa con su número 4 por parte del equipo Irapuato y ya lo decía Alejandro se va Omar González con su número 26 va a venir el cobro por parte del equipo de Inter pelotazo a la olla viene la defensiva fresera se está bajando rompen ese balón aquí la tiene el Chupi la pierde recupera Raúl Suárez por el equipo de Inter trata de hacerle una un túnel a Diego Rodríguez el volumen para afuera saque de banda que tiene el equipo de Inter por la punta de la izquierda aquí viene el desdoblamiento por parte del equipo local aquí viene el saque largo la danza de los rematadores dentro del área viene el balón el esférico la defensiva fresera se impone a medias el balón sale en tornillo la recuperaba el equipo Irapuato Diego Rodríguez no quiere problemas Alejandro eso es lo que tenía que hacer romper el balón como fuera si porque y sacarla de la propia área porque el equipo de Inter Playa Carmen está muy insistente lo dejo cuando viene Inter dentro del área dispara Héctor Romelí la tiene toda vida el Inter el contrarremate el balón va para afuera disparo balón rebotado la busca el equipo de Inter hay una falta el árbitro la deja correr la recupera Raúl Suárez empieza a buscar compañero aquí viene Inter el esférico por el centro el capitán del equipo trata de bien el balón la tiene todavía el equipo de Inter que con peligro está llegando sobre el marco fresero pelotazo dentro del área se resbaló el jugador del equipo de Inter la trinca la rompe Alejandro pero que manera de sufrir y que emocionante partido en los últimos minutos de este de este duelo Inter Playa del Carmen contra el equipo Irapuato con todo busca el pase de la final el equipo de Inter Playa del Carmen el equipo Irapuato aguantando como puede la tiene todavía el equipo de Inter a la mitad del terreno de juego tratan de avanzar abren por sector de la derecha aquí viene pelotazo dentro del área el remate que no llega el esférico se va por la línea por sector izquierdo será saque para la trinca está agonizando esta segunda parte Alejandro Rodríguez hay un elemento del equipo Irapuato que quedó derribado acalambrado el Guameru García sabemos del esfuerzo físico que ha tenido el día de hoy va viene por el centro por izquierda por derecha ataca defiende la verdad es que el desgaste aparte jugar a esta en este horario es bastante fuerte para cada uno de los jugadores y también por supuesto tratar de ganarle unos cuantos minutos unos cuantos segundos al reloj al final de cuentas pues esto ya está por acabarse la tiene el equipo Irapuato en saque de banda todo mundo a sacar minutos aquí viene el esférico Playa del Carmen Jadivier está solo y su alma balón en pelotazo largo la recuperaba el equipo de la trinca una gran actuación del día de hoy Alejandro Rodríguez de Héctor Lomelí que ha evitado la caída de su marco cuando la tiene Rafael Amador Inter sale por la punta de la izquierda pelotazo balón rebotado la tiene todavía el equipo de Inter la barrida es por parte del equipo Fresero la tiene el equipo de la trinca el Chupi buscando a alguien el esférico Alejandro estamos llegando a los 90 cuánto se va a agregar ya vemos en la panorámica el cuarto árbitro estamos casi en los 90 viene el equipo de Inter balón rebotado el balón para afuera no todavía la tiene el equipo de Inter ahora sí los Freseros la mandan para afuera Alejandro vaya que se está sufriendo se está sufriendo y ya hay un invitado a la gran final y ese es el equipo de Cruz Azul Hidalgo espera rival cuánto quedaron uno a uno dos a dos en el global pasa por posición en la tabla viene el equipo de la trinca con el esférico rompiéndolo Inter Playa del Carmen la mete el Chupi para este que es Jadivier acá viene el equipo Irapuato puede tomar mal parada la defensiva del equipo de Inter Playa del Carmen se quedan con ese balón se dan la media vuelta acá viene el equipo Fresero sector de la derecha viene su centro templadito dentro del área ¡Gol! ¡De la trinca! ¡Gol! ¡De Jadivier Hurtado! Balón pasado llegó el morenazo la prendió de frente Alejandro Rodríguez la trinca está en la gran final contundente contundente Jadivier Hurtado era lo que decíamos el equipo Irapuato esperaba una y una y una solamente fue la que le bastó llegó con su número 7 Baez centro de más de 20 30 metros dentro del área chica Jadivier Hurtado contundente remate deja sin oportunidad al cancerbero Rafael Amador y lo decíamos el equipo Irapuato no había llegado en esta segunda mitad pero al final de cuentas esto se gana con goles se gana con goles y la trinca ya tiene dos estamos en tiempo de reposición la trinca está ganando al equipo de Inter dos goles por uno este arroz ya se coció Alejandro Rodríguez el equipo Irapuato va a enfrentar a la máquina y hay final en la liga premier dos goles que le hacen falta al equipo de Inter Playa del Carmen lo vemos complicado el equipo Irapuato con méritos propios con un partido muy sufrido un partido donde la verdad el equipo de Inter Playa del Carmen generó creó trató de ir al frente buscó por un costado por el otro desafortunadamente las que generó no las concretó y al final de cuentas el equipo Irapuato solamente le bastó una jugada y esa fue la del gol de Jadivier y tiene la ventaja el jugador del equipo de la trinca fresera del Irapuato esto se está degenerando Alejandro Rodríguez están cayendo objetos al terreno de juego por parte de la afición de Quintana Roense y está degenerando el partido como cayó en el Sergio León Chávez también hay que decirlo también se les aventó a los jugadores de Inter Playa del Carmen desafortunadamente pues se les está pagando de la misma manera se les está pagando y el equipo Irapuato está en el terreno de juego los elementos de banca que por cierto quienes se han alejado ya entraron algunos están aguantando que está lloviendo de todo por parte de la afición de Quintana Roa ya vemos a la afición del equipo del equipo local que inclusive se vaya del estadio saben que este arroz ya se coció saben que el equipo Irapuato está en la final por méritos propios saben que al equipo de Inter Playa del Carmen ya no le va a alcanzar en estos dos minutos que restan tratar de hacer dos anotaciones hicieron una en el tiempo reglamentario la verdad es que un muy buen partido a final de cuentas y pues el mejor se lo lleva el equipo Irapuato cuando ahí llega el árbitro con el auxiliar es que a la banca le está lloviendo de todo por parte de la gente de Quintana Roa por eso no se puede arreglar el partido este segundo gol les cayó como un balde de agua fría a la gente de Inter y bueno por eso hubo la molestia que al final de cuentas se puede platicar y arreglar están calientes por lo que está sucediendo en el partido pero el equipo Irapuato con ese gol fue más contundente Alejandro y está llevándose una gran victoria el día de hoy la que esperaban la concretaron la realizaron Jairi Berhurtado como revulsivo de nueva cuenta entrando de de cambio en esta segunda en esta segunda mitad y se acaba Lick se acabó el partido amigos de W Radio W Deportes ya no más la Trin que está en la gran final por la segunda división Premier vamos a una pausa en nuestra cabina central y retornamos para los comentarios finales Irapuato 2 Inter 1 vamos al corte y volvemos lo que imagines en electrónica Kimsa Electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto y asesoría técnica solo en Kimsa Electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan Kimsa Electrónicas 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias la mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta anúnciate con nosotros tenemos a tu público meta comunícate al 462-167-1200 en Comex nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas Comex Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos con sabor para compartir lo que imagines en electrónica Kimsa Electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto perifoneo y asesoría técnica solo en Kimsa Electrónicas 29 años de experiencia nos respaldan Kimsa Electrónicas 5 de febrero 242 y 246 zona centro en Irapuato contamos con estacionamiento en Comex nos preocupamos por tu economía te la ponemos fácil a partir de febrero nuestros productos se mantienen con los mismos precios aprovecha y llévate todos los productos que necesitas sin pagar de más solo en tiendas Comex válido el 31 de agosto del 2021 consulta en tiendas participantes en Querétaro y Guanajuato si vas a festejar hazlo seguro y hazlo en un gran lugar un lugar vintage en Irapuato y con ese plus que estás buscando Ex Hacienda San Miguelito tenemos todo lo que necesitas para realizar cualquier evento o festejo es único es original es Ex Hacienda San Miguelito llama ahora y realiza tu presupuesto 462-660-2660 Facebook e Instagram Ex Hacienda San Miguelito Bueno pues regresamos amigos de W Radio W Deportes Alejandro Rodríguez ¿Qué te deja este partido entre el equipo de La Trinca y el equipo de Inter Playa del Carmen? Pues hay muchas cosas por mejorar al final de cuentas está en la final que es lo que importa y hay rival primeramente frente al equipo de Cruz Azul Hidalgo se estará jugando esta gran final de la Liga Premier una final más para La Trinca Fresera la cuarta en este eterno letargo en la Liga Premier ya 6-7 años cuarta final que se estará jugando pero muchas cosas por mejorar se van a enfrentar a un gran rival al super líder de la competencia y esperemos que haya buenos partidos tanto de local como de visitante